A continuación, Noticiero Primera Emisión TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de quince años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Noticiero Primera Emisión Recuperarse del COVID-19 Protección Civil en que Lepa manifestó su descontento ante apertura de centro de contención. Acabo de ser informado, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero... Internacionales Donald Trump niega vinculación a su puesto complot en Venezuela. Esto y más a continuación. Muy buenos días, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en este miércoles 6 de mayo. Los días siguen avanzando y nosotros, por supuesto, como noticieros de televisión migueleña, siempre dispuestos a informarle de los hechos más importantes. Y por supuesto, daremos inicio a continuación. Y es precisamente con hechos internacionales como iniciamos este primer informativo. A raíz de la falta de personas en la calle, también por el confinamiento, por pandemia en la India, algunos animales han aprovechado estos espacios, tal es el caso de medusas, flamencos y delfines. Algunos habitantes también mencionan que la falta de contaminación ha hecho que estos animales se aboquen en algunos sitios. Un espectáculo color de rosa. Miles de flamencos abarrotaron en las últimas semanas un lago en Nueva Bombay, al oeste de India. Suelen llegar cada temporada, pero este año son muchos más. Parecen haber aprovechado la falta de personas, debido a las medidas de confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus. El aire es mucho más limpio, no hay contaminación, no hay actividad económica aquí, no hay actividad de construcción en el lugar, así que hay más aves viniendo. Y definitivamente creo que después de la cuarentena debemos trabajar por lo mismo, asegurarnos de que estos lugares no sean perturbados. Los flamencos también reclamaron espacios en Albania. La laguna de Narta, separada del mar Adriático por una estrecha franja litoral, también ha visto un incremento de flamencos, ahora que no son perturbados por los turistas y los motores de transbordadores y barcos. En la situación actual, el rol del hombre ha cambiado. El hombre está confinado, mientras que la fauna ha recuperado todos sus derechos y se beneficia de las libertades que le confiere la naturaleza. Más al norte, en Venecia, Italia, se pueden ver medusas, cangrejos y otros animales, gracias a que el agua ya no está revuelta por el permanente trajinar de las góndolas. La flora y la fauna de la laguna de Venecia son mucho más diversas e interesantes de lo que uno puede pensar. Todo esto porque generalmente las aguas están mucho más turbias y no puedes poner atención a estos organismos. En Turquía, la prohibición de pesca y navegación permitió el avistamiento de delfines en el estrecho del Bósforo, entre Europa y Asia. En tanto, un parque de Tel Aviv en Israel, normalmente muy concurrido para correr y hacer picnics, fue invadido por chacales. Estos animales suelen salir por la noche de sus guaridas o de matorrales para alimentarse de los residuos dejados por los humanos. Pero ahora que el hombre abandonó estos sitios, llegó su momento de reconquistarlos. Bueno, y cambiamos totalmente de tema porque en el estado de Guayaquil, que ha sido el más afectado por COVID-19 en Ecuador, se están generando investigaciones por parte de la Fiscalía y es precisamente en el nosocomio de los Ceibos, de la Red General, donde se compraron insumos médicos y bolsas para cadáveres a un precio más alto de lo estipulado. A precio de mercado, las bolsas de la muerte debieron costar 12 dólares, pero la Seguridad Social Ecuatoriana pagó por ellas 148,5 en un contrato ahora investigado por corrupción y en el que se malgastaron casi 600 mil dólares. El nuevo caso de presunta corrupción en Guayaquil, por el que hay cuatro personas bajo arresto preventivo, está relacionado con sobreprecios en la compra de insumos médicos en un hospital público, y entre ellos 40 mil bolsas para la refugía de cadáveres. El Hospital General, los Ceibos, de la Red Centros Médicos del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, realizó el pasado 9 de abril una compra a un precio 12 veces más alto que en el mercado, propiciando la intervención de la Fiscalía. La adquisición de las bolsas para cadáveres se hizo dentro de un contrato que incluye otros insumos de enfermería, como guantes, mascarillas quirúrgicas y N95. El precio global fueron 872 mil dólares, de los que 594 mil aparecen en el apéndice de las bolsas. El director del Consejo Directivo del Instituto, Jorge Guatel, que también dirige la Fuerza de Tarea Conjunta, aseguró que el gobierno no dejará impune este tipo de delitos. Realmente castigar, caiga quien caiga, quienes hayan estado metidos en actos de corrupción con algo tan delicado que es la salud. Es una vergüenza que en la mitad de la pandemia tengamos gente todavía pensando en querer comprar artículos a valores a más del 1.000% de su costo real. Guayas, la provincia de la que Guayaquil es capital, es el epicentro de la pandemia de la COVID-19 en Ecuador, con dos tercios de los casi 32.000 casos de contagio a escala nacional y 683 fallecimientos constatados. Esta cifra no incluye el porcentaje de entre 1.336 fallecidos catalogados como casos probables, ni un desfase de 9.400 muertos que hubo entre marzo y abril que las autoridades no saben ni pueden atribuir al coronavirus. Durante la primera mitad de Urín, la ciudad vivió una crisis humanitaria con cadáveres amenazados en las calles y en homicidios, donde no fueron recogidos hasta días después tras la composición de la Fuerza de Tarea Conjunta. A continuación también vamos a brindar información nacional y es referente a lo ocurrido el día de ayer por la noche mediante la conferencia de prensa que ofrecía el presidente de la República, Nayib Bukele, donde entre la información más destacada estarían las nuevas disposiciones a ejecutar en cuanto a la cuarentena domiciliar y el hecho de que éstas sean cumplidas a cabalidad por todos los salvadoreños. Veamos. En primer lugar, de ahora en adelante, con toda facultad legal, si usted rompe la cuarentena, va a ser conducido a un lugar donde la va a examinar un médico y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena. Lo otro es que ya no va a poder ir a comprar comida todos los días. En teoría, antes, de todos modos, era así. Pero es muy difícil para nuestra fuerza pública saber si estaba yendo a comprar comida o no estaba yendo a comprar comida o si era la primera vez o si no era la primera vez. Entonces, de ahora en adelante, solo va a poder ir dos veces a la semana, de igual manera que antes, la diferencia es que ahora va a ser con el último número de su DUI. No empieza hoy ni mañana, sino que empezará el jueves. Mañana se publicarán los números de DUI que podrán salir qué días. Entonces, si su número de DUI termina en tal, si su número de DUI termina en tal número, va a poder salir el lunes y el jueves. Si termina en tal número, saldrá martes y viernes. Si termina en tal número, saldrá miércoles y sábado. Si termina en tal número, saldrá tal día y domingo. Es decir, vamos a regular de acuerdo al número de DUI. No se podrá, los focos de infección más grandes, como los hemos visto, están en el área metropolitana de San Salvador. Por lo tanto, no se podrá transitar de municipio a municipio. Es decir, no se podrá pasar de un municipio al otro. A menos, por supuesto, que tenga una carta de que va a laborar a ese otro municipio. Pero no va a poder pasar por ir a comprar comida al otro municipio. Ni por ir a la farmacia del otro municipio. Todos los municipios del área metropolitana de San Salvador tienen farmacias y todos tienen supermercados. Así que todos, ninguno tiene la excusa de tener que ir al otro municipio. Bueno, y esa era parte de la información que había sido emitida por parte del presidente, en el cual también se incluía el hecho de que todos los habitantes podrán salir de sus hogares únicamente con el número, los únicos números de DUI, también destinados para diferentes días. No se podrá salir a hacer más cosas que las que ya estaban estipuladas anteriormente. Y en más información, el día de ayer, dos pacientes que estuvieron en cuidados intensivos por COVID-19 fueron dados de alta. El ministro Francisco Alavid dio declaraciones donde destacó el trabajo médico y el protocolo de actuación. Dos pacientes que estuvieron ingresados en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital San Rafael de Santa Tecla recibieron el alta médica durante la mañana del martes. Se trata de dos personas de 26 y 73 años que estuvieron bajo cuidados intensivos y tuvieron complicaciones debido al virus, pero se repusieron por el tratamiento efectivo del manejo de protocolos establecidos para los pacientes de este tipo, según lo indicó el ministro Alavid. También recalcó que ambos padecían otras enfermedades que incrementan las complicaciones por el contagio de COVID-19. En ese sentido, destacó el trabajo de los médicos y el personal de apoyo en los centros hospitalarios. Es un caso de un paciente ya adulto, mayor, de 73 años de edad. Lo característico de este caso es que los antecedentes que tiene el paciente son antecedentes que pueden poner en riesgo la vida. Y es el caso de un trasplante renal que tuvo este paciente hace 20 años. También un paciente cardiópata, un paciente con todas las enfermedades que han demostrado ser al final las complicaciones que van a traer casos letales en esta enfermedad, pero este día no, este día es el caso que va saliendo de alta, es el caso que va superando la enfermedad. Además, el funcionario destacó que las dos personas se encuentran estables y que pasarán a un área de menor vigilancia médica. Consideró que la recuperación de pacientes con la enfermedad genera una esperanza para la población salvadoreña de que se puede salir adelante. Es un paciente de 26 años de edad, el cual también ha tenido la exposición a esta enfermedad y que hoy por hoy ha superado esta enfermedad, van a su área de menor vigilancia y con esto anunciamos dos altas de este centro hospitalario para que continúen su cuidado en un centro de menor intervención. Asimismo, ellos cumplen el protocolo de alta y al completar este protocolo de alta pueden dirigirse a su hogar. Hasta el momento, 203 personas se han recuperado de COVID-19. El ministro instó a la población a cumplir las medidas de prevención, acatar la cuarentena domiciliar y evitar exponerse a un potencial contagio del virus. Para Noticieros TV, me informó Michelle González. Y mientras tanto, los habitantes de Quelepa, junto con la Comuna de Protección Civil, se encuentran en descontento debido a que se abrió un centro de contención en una iglesia de la zona. Ahora ellos expresan temor por la salud de sus familias y de las personas que viven a los alrededores. En una manifestación pacífica, Protección Civil Municipal de Quelepa y sus habitantes hicieron sentir su descontento tras haber amanecido con la noticia que se aperturó un centro de contención en una iglesia cristiana de la zona. El alcalde Marvin Bernal, presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil, dijo que se han hecho esfuerzos necesarios para evitar que la pandemia llegue hasta estos lugares. Sin embargo, esta situación les preocupa. Acuerdo de que instalaran este centro de contención acá en nuestro municipio. Hemos hecho grandes esfuerzos para controlar un poco la amenaza del virus COVID-19 con diferentes actividades y ahora pues las autoridades toman esta decisión de traernos un poco de infección y es lo que estamos protestando directamente. La comunidad en general, el pueblo en general no está de acuerdo. Dijeron que presentarán una petición a la Comisión Departamental de Protección Civil a fin de que estas personas que fueron llevadas en horas de la madrugada sean trasladados a otros lugares. Y segundo, pues también lo hemos hecho del conocimiento de la Comisión Departamental de Protección Civil e hicieron caso omiso de nuestra protesta al respecto y por esa razón pues estamos acá manifestándonos en el sentido que no estamos de acuerdo y esperamos que las autoridades pues rectifiquen de alguna manera. El alcalde y sus habitantes temen por la salud pues son cientos de familias que viven alrededor de este centro de contención. La lotificación Salvamec, ustedes pueden ver que es a 30 metros del bypass, de la construcción del bypass, contiguo al campo de la Univo y todas estas son 5 o 6 colonias que están alrededor de este centro. Entonces está completamente habitada. Estamos hablando de un mínimo de unas 250 familias alrededor de este centro y esa es una de las peores amenazas. Por su parte, las personas que guardan cuarentena en ese lugar dicen que no saben si hay contagios o no pues se hicieron las pruebas necesarias pero aún no tienen los resultados. Vamos a seguir llenando. ¿Cuántos días tienen ya ustedes en cuarentena? 26. ¿26? ¿Les han hecho las pruebas? Les hicieron las pruebas pero no van a hacer otras cosas. ¿Cuándo les hicieron la prueba? A los 17 días. ¿Y les dieron ya respuesta? No, no les hicieron la respuesta. ¿Y ustedes les exigieron la respuesta? De hecho, por exigir la respuesta es que nos mandaron para acá. ¿Como castigo lo sienten ustedes? No. ¿Y ustedes de dónde son? ¿De qué zona son? Yo sé de esa zona. La mayoría de estas personas son procedentes de la zona occidental del país y fueron llevados a un centro de contención al inicio de la cuarentena. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Queremos invitarle a que nos acompañen a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Noticiero TVM. Saludemos la patria orgulloso e hijos suyos podernos llamar y juremos la vida animosos. Aunque parece que todo nos separa hoy, estamos más conectados que nunca. Cuidémonos entre todos para que pronto gritemos unidos. Libertad. Libertad. Claro, el Internet que nos une. Explore Tours. Te lleva a conocer lo mejor de San Miguel y la zona oriental. Descubre tu camino. Viajemos juntos. Para más información de nuestros paquetes y servicios, búscanos en las redes sociales. O escribe a nuestro correo electrónico, info arroba explortours.com. Explore Tours. Deja que el mundo te sorprenda. Gracias. Gracias. Que Dios me le bendiga. Estamos muy agradecidos a Miguel Pereira por haber dado esta ayuda. Pues nosotros la necesitamos para la comida. Nosotros no teníamos nada. Gracias. 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 Muchísimas gracias a quienes continúan informándose con nosotros a través de la señal de televisión migueleña. Y por supuesto, nuestras redes sociales, arroba noticieros TVM. A continuación, vamos a dar paso a los hechos de último momento. Bueno, y en cuanto a la situación nacional de COVID-19, con respecto a su última actualización, el 6 de mayo a las 12 con 10 minutos, un total de casos recuperados en 219 casos fallecidos. Se agrega uno más a la lista, lamentablemente, suman a 14 las víctimas de COVID-19, con un total de 400 casos activos y casos confirmados, 300, 336, 636. Un resumen de caso correspondiente a la última fecha, 46 casos nuevos, 18 personas recuperadas y también ya el fallecido que mencionaba con anterioridad. Con un total de 33,628 pruebas realizadas de COVID-19 hasta la fecha en nuestro país. El día de ayer también hubo un total de 1,598 pruebas, de las cuales, pues, 46 se reportaba como nuevos casos. Bueno, y también en los departamentos que se generaban estos nuevos casos de COVID-19, tenemos uno en Santo Tomás, cuatro en Santa Tecla, dos de Colón, también se mencionaba tres de Santa Ana, uno de Chalchuapa, en Metapan, San Miguel, Moncagua, en Aguizalco, Sonsonate y Zacatecoluca, y también los que ustedes pueden observar en sus pantallas. Bueno, y como parte de la información, también el presidente de la República mencionaba vía Twitter que 1,598 pruebas habían sido realizadas de COVID-19, 1,552 negativas y 46 de ellas positivas, todos con casos locales. Y como parte de lo que se ha manejado también en las portadas principales de los periódicos, las pandillas lesionaron a otras personas, también se ordena separar adecuadamente los confinados en el tabernáculo y hacerles pruebas de COVID-19 y garantizar su seguridad, aparte de lo que mencionaba la Procuraduría para los Derechos Humanos. Y en más información, también por parte de El Salvador.com, protesta en que le pasa a Miguel, luego del traslado de personas provenientes del centro de retención de San Salvador. Esa ya era parte de la información que habíamos agregado anteriormente, donde los habitantes también se muestran sumamente preocupados ante la llegada de estas personas, de las cuales se desconoce qué estado de salud también poseen en estos momentos. Y en información internacional, México denuncia compra de respiradores al hijo de un funcionario, por supuesto, ante la emergencia sanitaria de COVID-19. Él también en México se investiga parte de esta información. Así, lo que nos ofrecen los periódicos en sus portadas digitales. Bueno, y con esta información nosotros culminamos con este primer espacio informativo. Recordarles además las diferentes emisiones, una de la tarde, siete de la noche, y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, arroba noticieros TVM, donde pueden continuar informándose con nosotros. Por supuesto, las nuevas medidas de disposición también han estado, han sido brindadas por parte del gobierno para evitar la propagación de COVID-19. Como población salvadoreña, lo único que nos resta también es quedarnos en nuestros hogares y cuidar de nuestros seres queridos. Soy Tirsa Guevara, un excelente miércoles para todos. ¡Suscríbete al canal!